Luego dijo Dios, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Por eso Dios hizo que el hombre se quedara profundamente dormido, y así, mientras este dormía, Dios le sacó una de sus costillas, y luego le cerró el costado. De esa costilla Dios hizo una mujer, entonces el hombre le puso a su esposa el nombre de Eva, porque ella sería la madre de todos los que iban a vivir en la tierra. La mujer no fue un invento improvisado, su creación no fue una casualidad, ella fue parte del plan de Dios cuando hizo al hombre. Desde el principio Dios le dio dignidad a la mujer, la hizo de una de las costillas del hombre, simbolizando el lugar que le correspondía junto a él. Bajo su cobertura, no fue hecha de la cabeza para que no ejerciera autoridad sobre el hombre, ni tampoco de sus pies para que no fuera humillada. Mujer que se miró con valor, y cambió la historia, Débora. Enseñaba lo que Dios decía, para que el pueblo entendiera y obedeciera, se levantó como madre del pueblo de Israel para luchar, despertó a la necesidad que apremiaba, y Dios le otorgó la victoria. Mujer, no dejes que nada ni nadie ponga límites en tu vida, Dios te dio libertad de creer, tratar y triunfar. Mujeres de poder, propósito y excelencia. En este tiempo que vivimos, se necesitan muchas mujeres como Débora, que no tengan temor, sino que usen el poder, amor y dominio propio que Jesús les ha entregado. ¡Despierte! El enemigo de las almas quiere robar, matar, destruir los hijos y la familia, y todo lo que Dios les ha entregado. ¡Débora! Llegó su tiempo, Dios está contigo, y hoy estás preparada para estar al frente de la batalla. ¡Despierte! ¡Despierte!